Ah bueno, pues salte cuando tenga un rato Vamos a ver si matamos a la monjita Pues hay como mucha algo aquí, ¿no? Además podemos poner musiquita Bichota o septiembre No, septiembre no Vamos por la cero Por la de Ahora es que no se me escucha ahí por debajo A ver ahora Vale, mejor Si la patata le ha dejado de latir Nos vamos con esta señora A ver No, no, no Uy, medio No, no, no Se me fue ¿Cómo carajotes os hacéis esto en Augis, tío? Pregunto Desde la duda, ¿sabes? Que yo no digo nada Pero Es que la tía me va a tener aquí bastante tiempo Y más cuando estoy haciendo Ayer me empeñé en que tú eras mi Kiri Y hoy me empeño en que nada Lo es No, 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 no No, no, no Me ha morido, vale Haces como que no habéis visto eso, vale No ha pasado Yo no he ido, este traje no cuenta Que puta Eh, le he dado Devuélveme mi Kiri que le he dado Vale, ahora se ha quedado pillado Tío, no estoy haciendo ni un mi Kiri, que me pasa Soy boba Ah, sí Ya parece que me voy despertando Vaya que feo, ha quedado eso, eh Nacho Buenas tardes Cuantísísimo tiempo, ¿cómo estás? Estoy aquí liadita con la monja, ¿sabes? Puta Me va a hacer el lío Una pregunta Si me subo a los árboles cuando hace eso Pregunto Voy a hacerme esto, si son gratis Qué fatal todo, eh ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal el verano? Cuéntame Vaya Vaya He querido apurar el parry Y me ha salido mal Ella va a su bola, ¿eh? ¡Ay, tío! Yo bien, sufriendo Aquí con la mierda moja Pues está un poco desaparecida Y de hecho No le voy a dar mortales Sigo desaparecida en cierto modo Porque estoy fuera de las redes sociales Estoy streameando y eso Porque me apetecía Pero he estado el verano De chill He estado jugando muchas cosillas Pero todo fuera de Twitch He estado muchas fiestas La verdad Mucha playa Muchos viajesitos Hace un verano muy guay Y ahora estoy pues trabajando otra vez Que ya me tocaba Aunque yo no quiera Y bueno De invierno ya casi Ahora me empiezo a relajar Y ya tengo más tiempo Tío, para estas cosas Bueno, una vida Y tú, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal las vacaciones? Te odio Que te jodan Puta Pues está rotísimo Lo de suiza el árbol, ¿no? Muérase Señora bruja ¡Hala! Venga ya Acuéstate En junio Eso estuve acá en agosto No fui más a Galicia Porque más bueno Menos en nada ¿Qué tal Galicia? Tengo muchas ganas de volver Y tengo muchas ganas también de Asturias Esperamos Con que me salga esto Bien de la monja La última fase ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! Uy, que rara se ha quedado, ¿no? Señora Me van a joder a su puta madre Ah, me va a dar una Bueno, me ha dado unas cuantas, la verdad Ah, que ahí me puede dar Ah, güey, pues ya no tengo sitio bueno Ahí sí, pero aquí no, ¿verdad? Que lo he usado Tío, pensaba que lo del árbol era en plan full safe Me he hecho emociones Ah, bueno Comiendo, descansando y poco más Pues para lo que son las vacas Yo es que he vivido 10 meses así y ya Pues me tocaba reincorporarme Es verdad que estoy bien, estoy súper bien Pero Esto de menos la buena vida Pero vamos, todavía no estoy cansada del top Porque llevo, no sé, no he llegado a 15 días trabajando Y parece que llevo ya todo el año Te ríes, señora Porque a mí esta situación no me está haciendo ninguna gracia Se lo digo Pero ninguna gracia Nada gracia a usted De enfermera De enfermera en un centro de salud De lo mío, vaya Como quien dice Se vaya Modo ghost Vaya, vaya, por Dios Cague Bueno, a ver Yo quiero dejarlo De hecho suena Suena irónico Porque una de las razones por las que he vuelto Es para dejarlo Nada Nada, esta tía ahí Posible Ah, pollas Eso era un Mikiri Prefiero irme A la cena Tengo 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 Vamos a traer a por la señora Vamos 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 Bien Mal Bien Mal Mal Que eso, señora Eso no lo había hecho antes Usted Ah, me he equivocado De botón Estaba pensando Bueno Otra vez más de esa mierda Puta Que te vayan jodiendo fuerte No llega Ahora como me de Me voy a quedar con la cara tonta Señora, no llega Ja, ja ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? Que no paso Hoy me escuchas Qué feliz me haces Porque el primer día vine Y todo el tiempo pasaba De la segunda fase Y no sé Qué cojones pasa Que hoy no paso Me he equivocado De botón Qué duro Qué dolor Olo Porque No, no vuelvas a hacerme La fase de mierda De gose Puta ¿Qué has hecho, Pella? Muy mal Que quiero estar con ella En la última fase Oye, ja, ese ¿Se escucha todo bien? Quiero estar con ella En la última fase Un rato Más que nada Por ver los ataques Porque no controlo nada La última fase No sé si meterle Vale 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 Dale, 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 dale Dale ¿Ahí? Vale Vale Llega Confirmamos que llega Qu marginal No con lo jada No con lo jada Ni sin ser Mi No con lo jada No con lo jada No con lo jada No ¿Cómo que tienes que ir? Ah, que mañana vas a Dublín Qué guay, ya el viaje Claro, el viernes que viene ya Cierto, correcto Tío, me estaba emocionando Me estaba emocionando porque Pensaba que esta era la buena Chiselama Uy, va muy lento Sekiro Ve bien No, va hoy Te envidio ahora mismo Muchísimo Bien, jefa Block Vale Señora, que le den mucho por culo ¿Vale? Aquí se queda Le van a usted a dar por culo un rato Mira No, puta Zorra asquerosa Vaya Dos cates más me ha metido La colega Le he dado, tío Yo muy bien Yo muy bien Está jugando un rato otro juego Que tenía pendiente Pero me ha No sé No me ha molado Hija de puta Hija de puta Tío Me funciona Nada Esto está fatal Esto está Queda asco Joder Es que cuando pienso que la tengo controlada Me hace algo nuevo Es que ese no era el árbol mío No, hombre Mortales No Vale Vamos a charnos Una calabaza Vale Que te jodan Puta Ey, 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 ey No Nos calmamos Nos calmamos Ahora mismo Tico No Ah, ah Puta Let's fucking go Recordadme que guarde, ¿vale? Porque si no guardo Te lo juro, Dios Damos A la primera Uff Dios, vale, vale, vale Vale, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Es que tengo que ir guardando Porque como llevo la noji a la vez Si no guardo, es posible que cargue Un save de la noji Y tú imagínate el drama, ¿sabes? En plan, sería mucho drama Dios, estoy súper nerviosa No me lo esperaba Me ha gustado un montón, tío A ver, ¿dónde tengo...? A ver, a ver Señora, ¿dónde tengo usted? Gracias, gracias por decir GG Me lo he gozado mucho, ¿eh? Con esta pelea Que es lo importante Me di cuenta Tarde Pon monja Se guarda el save Se queda el save ahí ¿Está el katana abierto? Sí, sí Tengo el katana cero abierto Oh, Dios ¿Qué? ¿Cómo se te pone? Tonini No te ha visto, Tonini O sea, en plan Estaba tan concentrada Buenísimas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo va esa noji? Esa noji te ha sido Oh, Dios ¿Qué ha sido? ¿A las 20 veces o así? ¿Habré muerto 20 veces contra la monja? ¿O no llega? Vamos a subirnos Vida Ah, no me he subido El ataque del búho Muy bien, Patricia Me he pasado a la monja Sin subirme el poder de ataque ¿Puede haber sido más fácil? Sí ¿Lo has sido? No, porque soy imbécil Tengo un poco más A ver que avanza Claro Si eso una vez que te sepa el camino Empieza a coger más consistencia Ya puedes hacer PB Ah, había aquí un ídolo Yo es que la El camino de la noji y del holo Me lo sé más o menos Porque he visto Tanta hora Bueno, he hecho tanta hora Y he visto Tantas horas De gameplay Que Es que prácticamente Me sé jugo entero Se me van olvidando cosas Pero vamos Que bonito, tío Me suena que aquí Me van a pegar fuerte Y vamos Fuerte y flojo Estos también están murcian Ya le gustaría Pero es que ahora mismo Le tengo miedo A todo, tío ¿Ese es pana? No, ese no es pana Un flauta Ah Muerte de los flauta Vale, gracias Que vaya bien La verdad es que Da hasta pena matarlo No te voy a engañar Dios, yo no me creo Tampoco que me pueda Escuchar Es tan maravilloso Eh Eso no es un flauta Ese me va a pegar fuerte Y flojo Uy Se ríe Y se ríe La leche No, este flauta Ya no me gusta tanto Mierda Déjeme, vale ¿Qué me está viendo? Déjame ¿Cuántos mierdas Cosas de estos hay? Oye Qué bonita Esta zona Eh Ah, bueno Pues, pues Por el agua No Este sí Como dato Por el agua No Ah, ¿puedo resucitar otra vez? Déjeme Quiero salir Quiero irme Quiero irme de aquí Vaya Vaya Siempre me pongo muy nervioso Con los sitios nuevos Ahora es cuando viene Disney Y me cierra en el directo Últimamente O sea Ayer fue un directo largo Pero Hasta que no encuentre otro juego Que me apetezca mucho jugar Va a ser todo muy inconsistente Su propia foto Ahora ¿Dónde se supone que tengo que llegar? ¿Dónde se supone que tengo que llegar? ¿Dónde se supone que tengo que llegar? ¿Dónde se supone que hubo? Venga, me dejai Ya veo Tengo que ir para allá, me imagino, ¿no? Por allí es por donde sale el caca, ¿a qué? Me dejai, hijos de puta Vuestra puta madre Vaya Vaya que los flautas, ¿no? Parecían tontos cuando los compramos, ¿eh? La virgen Tío, tío, que estoy vengando en tres puntos Llego hasta el fondo Cuando subo por aquella pared Qué bonito, ¿eh? El nuevo contenido de Sekiro Después de tanto tiempo sin jugarlo La virgen de la policía Tiene regresa Tiene de la cambie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un día ratito. Pero es normal que haya hecho people . Ufff... si. 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 Gracias.